Hoy he escuchado a Félix Bolaños, como yo lo llamo, manipulaños, diciendo algo que me juraría que hablaba de sí mismo. Hablaba sobre, de hecho, sobre la desinformación, la manipulación de la sociedad, y de verdad, te juro, te juro, pensaba que hablaba de sí mismo. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te voy a hablar de una técnica psicológica de manipulación que se llama proyección y que tiene que ver con... Ah, te lo voy a contar después de la intro. Venga. Muy bien, aquí estamos. Es un vídeo muy corto, verás, un vídeo de manipulaños, dando unas declaraciones, y después te hablaré de esta técnica de manipulación, una técnica muy sofisticada, muy eficaz, muy poco sofisticada, mejor dicho, pero muy eficaz, que se llama proyección, y que consiste en proyectar en el otro aquellas características y defectos que uno tiene para desviar la atención y obligar al otro a enmendar problemas o defectos que no tiene, pero que mientras trata de disculparse, trata de incluso justificarse o argumentar que no lo tiene, al final el manipulador lo que consigue es desviar la atención, pasar la pelota y la presión a la otra parte, con el fin de quedarse liberado de la posibilidad de que se le culpe de aquello con lo que acaba de culpar al otro. Eso es como llevarse dos bombas en un avión, ¿vale? Es decir, aquí a veces es una broma que me contó un amigo una vez, decía, ¿sabe que hay gente que se llevaría a un avión una bomba porque de llevársela estadísticamente sería improbable que otra persona llevara otra bomba, ¿verdad? Porque estadísticamente es imposible que dos personas de diferente proveniencia lleven una bomba en un avión, ¿no? Bueno, esta chorrada, esta tontería explica precisamente cómo funciona este mecanismo. Funciona de la siguiente manera. En la medida en la que yo acuso a la otra persona de algo por lo que me podría acusar a mí, en el momento en el que yo le acuso, él se tendrá que justificar, se tendrá que disculpar o tendrá que argumentar. Y una vez que argumenta, va a ser muy difícil que utilice la misma estrategia para acusarme a mí de lo mismo porque va a creer que si me acusa de lo mismo no va a ser creíble. Porque ¿cómo va a ser creíble que uno acuse de algo por lo que le acaban de acusar? ¿Verdad que no cabría en la cabeza de una persona como que fuera algo razonable y creíble? Pues así se utiliza esta técnica, la técnica de la proyección. Fíjate lo que decía Manipulaños hoy. La preocupación del gobierno, seguro que de la inmensa mayoría de sus señorías, es que las mentiras lo que hacen es una sociedad más debilitada para poder manipularla con mayor facilidad. Y existe una industria de la mentira. Existe una industria de la mentira. Y esa industria de la mentira, que se fuimos que ser conscientes que la preocupación del gobierno, seguro que de la inmensa mayoría de sus señorías, es que las mentiras lo que hacen es una sociedad más debilitada para poder manipularla con mayor facilidad. Y existe una industria de la mentira. Existe una industria de la mentira. Entiendo yo que se refería a querer acusar a alguien de mentir, pero claro, haciendo esto, acusando a otros, prácticamente desvía la atención, obliga a otros a argumentar, disculparse o tener que decir algo y a la vez les obliga, les impide, o mejor dicho, se garantiza de que esos otros no le acusen de lo mismo. O tal vez lo que estaba diciendo era delatar que ellos tienen una industria de la mentira. Él maniobra, digamos, una sala de botones donde le da a todas las mentiras a la industria de la mentira. No lo sé. Pero la verdad que me llamó mucho la atención y quería enseñártelo un vídeo corto para que vieras cómo funciona esta técnica de manipulación, una técnica que utilizan los manipuladores, utilizan los maquiavélicos, utilizan los narcisistas, que es la proyección. Y consiste en proyectar en el otro aquellas características negativas, aquellos defectos por lo que uno cree o teme que en algún momento se le podría acusar. Colgándoselo al otro va a limitar las posibilidades, las probabilidades de que a él se le acuse de lo mismo. ¿Qué te parece? ¿Conoces a alguien que utiliza esta técnica? ¿Lo has visto en algún momento, en algún sitio, en algún entorno, en la empresa, en la familia, entre los amigos? Cuéntamelo en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, buscando estrategias de manipulación de los políticos para ver cómo, para aprender de ellas y así protegernos de todos los casos en los que en nuestro entorno se pueden utilizar las mismas técnicas o técnicas más parecidas. Con esto es todo. Te mando un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!